Culpa, todo el que se la sepa la canta con 24 horas, let's go Oye ¿Estás escuchando el sonido de la bachata, hermana? 24 horas Winnes Dice así, Vicky Dice que te dejo de pensar Que no eres para mí Que la culpa me va a dar Dice que otro amor encontraré Mis heridas sanaré La tristeza olvidaré No es tan fácil la hostil la piel En tu mi corazón te lo no quiere aceptar Estás con un rique de un pasatiempo Cuanto me haré bien Con tus labios probarán Y por tu culpado me estoy tomando Yo aquí borracho te sigo pensando No me avergüenza que me vienes llorando Tu amor, si no eres para mí Y por tu culpado me estoy tomando Es imposible no nos de olvidarlo Quiero que sepas que me están apagando No me acercaba a otros caras de esta mano Un duelo que solo la quise amar Mi intención era crear a su lado local Pero a usted nada le engordó Mi amor no valoró En mi cara se burló No es tan fácil aún sigue latiendo Mi corazón te lo quiera aceptar Que estás con otro y que en un pasatiempo Cuanto me arrepiento Siento sus sabios cruzar Y por su culpa hoy estoy tomando Yo aquí borracho te sigo pensando No me avergüenza que me veas llorando Y por tu culpa hoy estoy tomando Es imposible el rostro olvidarlo Quiero que sepas que me estás matando No me avergüenza que me sigo embriagando Me sigo embriagando Por su culpa hoy estoy tomando Muchas gracias Puerto Rico Muchas gracias a vos No me avergüenza o no 24 horas Muchas gracias En nuestro álbum Tiempo Se trae una semana Gracias por todo ¡Gracias!